Mira, otra noticia de cambio climático y el fin del mundo. ¡Perfecto! Hora de jugar este ya tradicional juego de la lotería climática. Primera tarjeta de la noche, el lugar lejano y desconectado de nuestras vidas diarias. ¡Aquí está! La foto de portada es una isla del Pacífico. La especie en peligro de extinción o vulnerable que nos da ganas de llorar, pero que nunca vemos de cerca. ¡Sí, hay una foto de un oso polar! Ok, siguiente tarjeta, el apocalipsis. ¡Ah! También dice que algunos no llegamos a más de 40 años de edad. Y última, solo habla de concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. ¡Es lo único que viene! ¡Lotería climática! Planetarios, tal vez ustedes también se han dado cuenta que la mayoría de las veces de las que hablamos de cambio climático suena muy parecido a esta lotería, siempre repitiendo los mismos elementos que lo hacen parecer un problema urgente pero al mismo tiempo lejano, impersonal y externo a nosotros. En realidad, son muy pocas las veces que se habla de la relación del cambio climático en nuestros contextos locales y a corto plazo. ¿Y por qué habrían de hacerlo? Esto es un problema global, de escandras globales y que no podremos resolver en miles de años ni aunque paráramos ahora. Pero resulta que lo que está pasando en el patio de tu casa podría ser más importante de lo que pensabas. Descubre por qué en este episodio de Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. Este video fue hecho en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Si en este instante te preguntáramos el nombre de un gas de efecto invernadero, ¿qué responderías? Así es, lo más seguro es que lo primero que pasara por tu mente haya sido ese gaseoso famoso conocido como dióxido de carbono o CO2. Y la verdad es que esta molécula sí que se ha ganado su papel como protagonista en todo lo relacionado al cambio climático. Ya que, aunque ocurra naturalmente en nuestro planeta, nosotros nos hemos encargado de liberar hordas y hordas de CO2 a la atmósfera. Que no solo se han encargado de aumentar la temperatura, sino que además, sus efectos seguirán haciendo de las suyas miles de años en el futuro. Pero el CO2 no actúa solo y en esta obra tan deprimente lo acompañan otro grupo de actores secundarios cuyo efecto en la atmósfera tal vez no sea tan intenso ni tan duradero, pero que para los humanos tiene un impacto grandísimo, especialmente en nuestra salud. Estos son los CCBC, que aunque suene a nombre de Banco Multinacional, en realidad son las siglas de contaminantes climáticos de vida corta, comprendidos por el carbono negro, el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos. Todos estos compuestos tienen en común que su presencia en la atmósfera dura de pocos días hasta máximo 15 años. Y aunque tal vez estés diciendo 15 años, si eso es más de la mitad de mi vida, es muchísimo tiempo. Pues a comparación de los miles de años que puede estar el CO2 en la atmósfera, 15 años no son nada. La cosa es que en ese poco tiempo pueden causar grandes estragos. No solo nuestra salud, sino los ecosistemas, los cultivos y finalmente también calientan la atmósfera. Aumentando el derretimiento de hielo y nieve y alterando los patrones climáticos, contribuyendo en gran medida al fenómeno de cambio climático antropogénico que sufre nuestro planeta hoy en día. Tomemos por ejemplo el carbono negro. Tan solo duró unos días en la atmósfera, pero en ese poco tiempo le alcanza para hacer de las suyas de varias maneras. Surge como resultado de la combustión incompleta, por lo que podemos encontrarlo en toda actividad donde haya quema de combustibles. Cuando se cocina con carbono leña, contores diésel usados por coches, camiones y maquinaria pesada. Cuando se usa carbón en las industrias o por la quema de campos agrícolas o bosques. El carbono negro es súper bueno en lo que hace, que para nuestra mala suerte, quiere decir que es muy bueno absorbiendo la luz del sol y calentando sus alrededores. También puede afectar la formación de nubes, cambiando los patrones de lluvias y si has depositado en nieve o hielo, su color hace que se pueda reflejar menos la luz del sol, haciendo que se caliente la superficie. El carbono negro también es parte de ese equipo responsable de la contaminación del aire conocido como material particulado 2.5. Y no, 2.5 no se refiere a la versión más reciente, sino al tamaño de estas partículas. Miden 2.5 micrómetros o menos, lo que las hace 30 veces más pequeñas que el diámetro de un cabello humano. Y si tienes la mala suerte de andar cerca de donde se está emitiendo carbono negro y otras partículas en suspensión PM2.5, estas podrán llegar a lugares muy profundos dentro de tus pulmones. Lo que permite que se transporten fácilmente por la corriente sanguínea. Sus efectos en la salud están bien gachos, ya que pueden provocar o empeorar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Además de provocar muertes prematuras. Tan cañón está, que se estima que cada año 7 millones de personas mueren prematuramente debido a la contaminación del aire por PM2.5. Y así como el carbono negro, o el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos, tienen historias de terror similares donde sus efectos a corto plazo tienen impactos a largo plazo en nuestros cuerpos y en el planeta entero. Es por eso que es muy importante tomarlos en cuenta en los planes de mitigación y adaptación de los países, ya que de esa manera es posible abordar dos problemas al mismo tiempo, cambio climático y calidad del aire. Un gran ejemplo de ello es el trabajo que se hace desde el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, también conocido como el INEC para los cuates. Invitamos con nosotros a un corresponsal del INEC para que te cuente un poco más al respecto. Hola planetarios, mi nombre es Abraham Ortínez, soy investigador sobre contaminantes climáticos de vida corta en el INEC. En el instituto hemos desarrollado varias estrategias para reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida. Por ejemplo, participamos en la coalición de clima aéreo limpio para diseñar rutas de mitigación enfocadas a distintos sectores como el transporte, la industria o la vivienda. También hemos trabajado con la Comisión de Cooperación América del Norte, donde hemos desarrollado una metodología para saber con más exactitud cuáles son las emisiones de carbono negro en el sector. Si quieres más información, consulta nuestra página o síguenos en nuestras redes sociales. Es bueno saber que hay tantas organizaciones trabajando en resolver el problema de los contaminantes climáticos de vida corta. Pero aún así, te invitamos a que te sigas informando sobre qué acciones puedes tomar para evitar sus emisiones. Esto fue todo por hoy, planetarios. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y yo, Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. Y esto fue Planeteando. Gracias por vernos, planetarios. Recuerden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios y todo el día. Nos vemos en la que sigue. ¡Suscríbete!